hoy ya estamos blanquita aquí en la plaza de nahuizalco 20 quiero mostrar algo bonito pero primero voy a irte mostrando la plaza me llama la atención una cosa que vi pero quiero mostrarte algo y ojalá y con suerte es por aquí a la derecha mira vamos a grabar hasta donde se pueda blanquita porque por respeto hay nada más por aquí pero ahora en verdad era una cosa bonita que quería enseñarte mira qué bonito está todo esto también voy a mostrarte las calles hay ahí hay misa bueno al menos al menos sí mira ahí está la iglesia en nahuizalco pero vente pues ahí hay vibración mira aparte de la plaza ahí está la plaza voy a dar un poquito más de luz ahí está quiero que veas esto también lo bonito de en las ventas mira queremos informarles que el final le voy a estar hablando como él porque mira 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 Nos había dicho Jackie y Wendy que viene muy poco porque hay demasiados perritos y no lo creí si hay demasiados, ¿verdad? Mira, ven a ver la calle esta Mira Mira Déjame hacer esta toma así Y luego este lado me llama mucho la atención este lugar, mira, ven Mira Ojalá la cámara esté captando lo bonito que está aquí Allá enfrente, mira Caminar por aquí se siente se siente muy pero muy bonito, ¿verdad, Blanquita? Mira Aquí es Nahuizalco Mira ¿Cómo ves? Verdad que está muy bonito Yo sabía que te iba a gustar Nahuizalco Sabía perfectamente que te iba a gustar Pues vámonos a la plaza de nuevo Pues sí Rica, deliciosas cenas Y a las copas te van a poner a trabajar mucho ¿Dónde vas a pintar? A precios muy económicos también se encuentra Cucería Julita Muy bueno, seguimos Cucería Julita Pues mira Muy bonito pero precioso 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 Los Andrés andar caminando aquí se siente una atmósfera tan agradable un lugar tan bonito Ay, gente hermosa Ay, gente hermosa Precioso Se ve Bueno, la verdad es que hacer video es una manera de desestresar Miren hacer video tiene para mí una cosa que yo me desestreso luego después la gente lo mira y me da la y comparte con la cosa Ay, qué puta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, bien ¿Pensabas que era un perro que te agarró un perrito? No, no ¿No? No, no Lo que pasa es que me hicieron por el tema que venía hablando Ah Ya sabes ahí a los perritos Ya están en brava por eso ahí están cortando ¿Qué es el nombre? Ahí está Ahí están en sus pies Usted los puede seguir Joder, de repente me agarró alguien Buenas noches Ajá Aquí vamos a estar Aquí vamos a dejar que es una vuelta y ahorita te buscamos Por allá voy a andar después Ya está Más tarde Allá nos vemos Va, está bueno Está bueno Y los bichos Ahí están Ah, también También andan grabando Vergo Ahora nos vemos Ahora, ahora Ya está Ya está Vamos A ver El brinco no me quedó El brinco no me quedó No lo esperaba No lo esperaba Sí Ay, no Dios mío Pues Una cosa Eso va a ser más Yo pienso que para un short Para un, este Real De cómo asustamos Al Callejas 503 Sí Pues bueno Vamos siguiendo Bueno Y la asustada Que le íbamos a Callejas 503 ¿Cómo brinco? Como dos metros de altura ¿Verdad? Pobrecito Pero honestamente Este Ahorita vamos a hablar con él Vamos a hacer alguna Algún tipo de ¿Dónde están los muchachos? Hacer algo de Algo de Coto Crema, es el crema Sí, palé, palé ¿Cómo está? Todo bonito Qué bueno Aquí paseando Y disfrutando Del Del ¿Ustedes son de aquí? Sí ¿Cara cuánto vienen aquí? Yo primer vez Después de 26 años ¿Primera vez Después de 26 años? Soy tío de Nano Chula Es mi primo Algo así O es mi sobrino O es mi primo Somos mejibar Seamos mejibar Pues qué bueno Conocerlo Paul Mano Ajá ¿Van a tomar fotos ¿Verdad? Ahorita vienen para acá Mi hermana también Yo después de 26 años Vengo para acá Después de 26 años Vengo Una chulada ¿Verdad? Es linda Hasta se respira La seguridad No es que hoy tenemos Hoy tenemos Quien responde por nosotros Los trabajadores Entonces Una foto Sí A ver ¿Verdad se vuelve? Vamos 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 Venga a buscarla Y fueron a comer Algo ahí En el mercado No Nada más Quiero saber Si me decían ¿Verdad?